Muy buenas gente, vivimos aquí a Dazos 3, la ciudad anillada y en este vídeo os voy a mostrar la localización del anillo de protección de acero más 3 Voy a hacer la ruta completa así que no os preocupéis porque no va a tener pérdida Comenzaríamos desde la zona inicial del DLC, simplemente avanzando hacia adelante sin problema, o sea, avanzar para adelante, saltando por esta especie de, pues bueno, cuestecitas Y aquí tendríamos ya la primera bifurcación, izquierda o derecha Por la izquierda encontraríamos la daga de agua marina, el arma que llevo puesta yo ahora mismo, esta especie de cuchillito azul Pero no, hay que ir hacia la derecha, vamos por aquí y estas piedras se hundirán para abajo y caeremos sobre esta especie de cristalera que se romperá No moriremos y hay que avanzar otra vez todo recto Esquiamos enemigos en este caso, podéis luchar tranquilamente y aquí llegaríamos donde está el ángel que lanza las lanzas de luz Habría una cobertura aquí, saltamos abajo, atrás de un objeto, justo ahí, avanzamos, otra cobertura, él seguiría disparando Seguimos recto, podríamos cubrirnos justo aquí detrás de la pared Y aquí habría dos opciones, si voy a la derecha para matar a la que se, esa especie de ser que hace que el ángel desaparezca O si subís con fuerza y con suficiente vida, venís por aquí y justo aquí estaría el anillo de protección de acero Más 3 en este cadáver Un anillo bastante chulo, sobre todo para impedir ese ataque de defensa física extra Y bueno, ahí veis, anillo del legendario rey caballero aumenta la solución de daño físico Se decía que rey caballero estaba recubierto de acero en su interior Por lo que ni siquiera las garras del poder de esos dragones eran capaces de hacerle daño Así que bueno, aquí tendríais el camino completo para conseguir el anillo de protección de acero más 3 Espero que os haya servido y nos vemos en el próximo vídeo Por cierto, la daga de aguamarina sería esta Bastante chula también, pero bueno, ya la enseñaré en otro vídeo bien Así que bueno, ahora sí, hasta luego